Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Video culto Hombres que en sufre mamón Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque le veo pasar No se besa lo casi fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Siempre polvo pica pica Sufre mamón Que vuelven a mi hija Con el reto que haces Siempre polvo pica pica Le que mandó su gente Voy a destrozarme el coche Tengo preparado Voy esta noche No se me irá nunca más Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás un día ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te reto! ¡Será desde todos los pica-pica! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te reto será desde todos los pica-pica! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te reto será desde todos los pica-pica! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! Gracias.